Un saludo a Alberto Gándara Ruiz Esparza, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Y en esta ocasión quiero platicarles que hace un par de años cursé un máster en la Universidad de Salamanca en coordinación con Tirán Formación, Tirán Loblanche Formación. Este máster fue el máster iberoamericano en políticas anticorrupción y les cuento que fue sensacional. Fue un máster de mucho aprendizaje. Durante todo un año estuvimos los alumnos interactuando y aprendiendo de la prevención y el combate a la corrupción desde todos los ámbitos. Desde el ámbito preventivo, desde el ámbito de los sistemas de riesgos y por supuesto también se trataron temas del combate ya por conducto de los castigos. El castigo anticorrupción por la vía disciplinaria y por la vía penal. Entonces pues yo como exalumno y una vez que concluí de manera satisfactoria este programa, los invito, si quieren ustedes especializarse en esta materia tan interesante, a que se inscriban a este máster y lo puedan cursar y fortalecer sus capacidades. No tengan la menor duda de que van a salir muy satisfechos con este programa de un máster iberoamericano en políticas anticorrupción. ¡Gracias!